Orale loco, esto va para los caídos, para los que se fueron, de parte de los pinches reos Ya ha pasado tiempo y te sigo recordando, esos buenos momentos Los años se van como se va el viento y los recuerdos se hacen sufrimiento Ya ha pasado tiempo y te sigo recordando, esos buenos momentos Los años se van como se va el viento y los recuerdos se hacen sufrimiento Chale homie, en verdad duele saber que ya no estás aquí Miro a tu hermano un poco más alegre, aunque por dentro sé que no es así Se da la noche y miro hacia el cielo, lágrimas, gotas de recuerdos Las estrellas brillan pero no te veo, pero no te veo El Jesús leal, mejor conocido como vivieras, era más que mi carnal Lo conozco de diferencia desde antes de que supe a pelear Vaya desde que era un chaval, fue un gusto tenerte la amistad Pero el chile la verdad, ni siquiera yo la puedo aceptar Que ya no estás, espero donde quiera que estés, esa letra o las puedas escuchar Un charco pa'l suelo y el gallo encendido Una veladora pa' mi carnalito Una foto de recuerdo contigo La miro y suspiro, la miro y suspiro Los recuerdos que rondan por mi cabeza Mi corazón ya hasta parece un rompecabezas Donde le faltan piezas Quisiera que vuelvas de nuevo, pero así lo quiso el destino Desde que ya no estás aquí conmigo El tiempo pasa lento, ya no más suspiro Ya no más respiro, es tuyos en mis oídos Me desconcentro, ya no más deliro Porque la vida no es chida como todos piensan Yo también viví, pero me fui por la línea chueca También extraño los consejos de ti Los abrazos que no te di, te fuiste y sin despedir Today the day, I look up the sky And see my homies fly, and the other side They do chill with the devil, smoking OG Don't fuck with me, I take care of my family I'm not a gang member, I do my shit But I got my angel, he is my protection My homie in disguise, got my back I will never let you down, down, down Sobre el vas, sobre los vicios te vas Esa mierda te hace mal, te hace falta demostrar Que eres fuerte pa' dejar En el hoyo bien ahogado estarás En el hoyo bien ahogado estarás Today the day, I look up the sky And see my homies fly, and the other side They do chill with the devil, smoking OG Don't fuck with me, I take care of my family I'm not a gang member, I do my shit But I got my angel, I got my angel Cause I got away from you I got my angel I got my angel